Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Se me ha roto el ripode y entonces estoy sujetando y grabando con el móvil, con la mano, entonces igual se mueve un poco y os pido mis disculpas. Bueno, empezamos. Este es un libro de firmas para Santiago, para las comuniones ya de la temporada 2018. Lo importante es que es tamaño A4, mide 21,5 cm de alto por 30 cm de ancho. He combinado un papel liso para hacer aquí una especie de lomito y que contraste con el papel decorado que lleva el modelo este de niño clásico, como le llamo yo, que es de los primeros que sacó Daika. Pues tiene muchos detalles, las letras están todas en relieve. Se cierra con un lacito. Bueno, libro de firmas, mi primera comunión. Bueno, y aquí en las anillas, pues lleva una etiquetita que pone gracias, un rocito de lazo, puntilla, y bueno, lo he dicho, lleva anillas, lleva guairo o encuadernación en espiral, que es muy resistente a abrir y cerrar y el paso de las hojas, porque al fin y al cabo es un libro de firmas para niños. Se le va a dar mucho uso y tiene que ser resistente. Aquí lo estáis viendo, la parte de atrás es lisa. Lleva, lleva este papel que también es muy bonito y sigue la puntilla. Y por el interior, vamos a ver, si suelto el lazo, pues lo que tenemos es una primera página donde tiene un texto y el nombre del niño. Y aquí lleva un bolsillo. Aquí le voy a poner un sellito, que se me ha olvidado, ahora lo estoy viendo. Cuando lo vea la mami, verá que tiene un sello. Y bueno, lleva esta tarjetita en este bolsillo para que el niño lo rellene con sus datos y si quiere, incluso puede pegar una fotografía aquí detrás. Y bueno, y aquí esto es un tag para que ponga otra foto o escriba. Y en este bolsillo, pues podemos guardar otro tipo de recuerdo. Si lo vais a celebrar en un restaurante, pues se puede guardar el menú del convite, un cd con más fotos, fotitos sueltas, lo que se quiera. Ha salido el sol, como veis, qué oportuno. Bueno, aquí tenemos un espacio por si queremos poner una fotografía, ¿vale? Y esta es la página decorada para poner una foto grande del niño o dos más pequeñas. Y esta parte de aquí, pues puede escribir alguna cosita. Y esta sin pegar, por aquí, para encajar la fotografía. Os voy a enseñar cómo quedaría con dos fotografías de 10x15. Mirad, ¿veis? Con dos fotografías de 10x15 se pueden colocar así, que da un efecto muy chulo. Porque me encantan las líneas rectas con el dibujo del papel, que también son más líneas rectas. ¿Veis? Así quedaría muy bonito. Y luego ya tenemos la parte de las firmas, que son hojas en blanco, con un sellito. Las esquinas están roqueladas. ¡Qué rabia me da lo del sol! Mira, ¿veis? Tiene una página, tiene el sello de la pluma, y la otra tiene el sello del cáliz. Y se van intercalando. Pluma, cáliz, pluma, cáliz. Y en la parte esta de aquí, tiene este sello que pone mi primera comunión. Tiene, fijaros, todo este espacio para que la gente firme, y todo este espacio para que la gente firme. Y además, pues también podemos pegar fotos si queremos, porque este papel es especial. Es un papel libre de ácidos y de ligninas, lo que significa que no se van a degradar las fotos con el paso del tiempo. Lleva 20 hojas. Y bueno, este es el libro de firmas. Y bueno, este es un sol engañoso, porque estamos en invierno. Ahora, esto lo veréis, me imagino que pasada la comunión. Pero, y espero que haga buen tiempo, no como ahora que estamos en diciembre, cuando he grabado este vídeo. En fin, que no me enrollo más. Espero que os haya gustado, y nos vemos muy pronto. Un besuco para todas y para todos. Adiós. Adiós.